Hoy ya es miércoles, miércoles 27 de enero del 2021. 27 días de este, el primer mes del año 2021. Un año y mes de verdad difíciles, complicados y preocupantes. Difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero de verdad en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros. Usted lo ve, usted lo nota en su bolsillo. Llámesele en temas sociales. Usted ve como, pues por allí la inconformidad, las manifestaciones, el, pues bueno, las quejas y demás de los propios habitantes de los diferentes rincones de nuestro país, que no, pues, se les ha cumplido. No le resuelven sus problemas en todos los aspectos. Problemas que luego son sencillos. Entiendo que luego no todo se puede, no todo se puede cumplir. Es difícil todo de golpe en sí. Pero bueno, difícil en temas luego de educación. Lo vemos de manera constante. Las deficiencias en temas educativos. Muchas cuestiones. Por allí luego la exigencia del incumplimiento por parte, por supuesto, de las autoridades. En los estados, en los municipios y por supuesto también en la federación. Y triste y lamentablemente un tema que vivimos día a día y que, pues, todos estamos en el riesgo, corremos el riesgo luego de contagiarnos. El tema sanitario, el tema de salud, que es precisamente el de este, pues, el de esta pandemia, el de este coronavirus, el de este, el COVID-19. Así, como vemos y sabemos y le informamos de manera constante, los incrementos, los incrementos diariamente en contagios y, por supuesto, de pérdidas humanas precisamente por este enemigo mundial que es este coronavirus, este, el COVID-19. De verdad, preocupante en todos los aspectos. Y lo que no, no falta. Lo que nunca falta y donde estoy seguro que también usted luego ha sido víctima. Donde estoy seguro que usted, querido Victorio, en muchas de las ocasiones ha sido víctima del tema de corrupción por parte de autoridades, llámesele municipales, estatales o federales. De verdad, un tema que no se ha podido combatir, que no se ha podido abatir, que no ha podido acabarse y que, pues, luego ni siquiera se ve la disminución. Créame, allí, en este sentido, el tema de la corrupción, que cuando no es, repito, la autoridad municipal para hacer cualquier trámite, sea de su hogar, de su negocio o de lo que sea, es un policía, hablando primero en temas administrativos, luego un policía, que lo ve en la calle y por cualquier motivo que él quiera, lo detiene y le busca una y otra, cualquier cosa para, pues, él tratar de extorsionar. Y que salen siempre, casi siempre, casi siempre salen con la suya y le quitan lo que pueden y que usted también luego lo permite. Que en muchas de las ocasiones incluso abusan, pero abusan en todos los aspectos, porque hemos incluso escuchado testimonios de que luego les quitan desde los 500 pesos hasta los 30, 40 y hasta 50 mil pesos, porque no se conforman con una cantidad cualquiera. Le buscan, le siembran, le argumentan muchísimas cosas. Le argumentan que incluso, pues, luego ha cometido algún delito serio. Y, pues, bueno, va dependiendo de lo que le siembren, le digan, le argumenten, para sacarle, sí, las cantidades. Y hemos escuchado, repito, testimonios de los diferentes, diferentes, de diferentes, pues, experiencias en sí, de los ciudadanos, de la sociedad. Elementos policíacos que luego con este tema sanitario se aprovechan, luego de que, pues, se ordenan ciertas reglas, de que por ley ya incluso, por ejemplo, en algunos lugares, y como en el caso del Estado de Michoacán, el cubrebocas es obligatorio. Abusan en ese sentido. Que la ley, pues, dice que si ven, la autoridad ve a una persona que no trae cubrebocas, tienen que ir a decirle, a pedirle, a, pues, primero allí que se ponga o use cubrebocas. Y si no trae cubrebocas, la propia autoridad le tiene que otorgar uno. Deben de traer cubrebocas y le deben de otorgar uno. Y si no, si no se lo ponen, entonces sí, allí ya hay sanciones. Allí comienzan, o comenzarían las sanciones. Pero las autoridades policiacas, a ellas no les importa en lo absoluto nada de esto. No cumplen con ello. Lo que buscan, lo que quieren, es dinero, recurso. El robar, el quitarle a la persona sin importarles en lo absoluto nada. Sin que a ellos les interese si hay necesidad o no, si tienen o no. Si van a llevar o le van a quitar lo que va a llevar luego a su hogar para, pues, tomar los alimentos. De verdad. Y eso lo vemos de manera constante. De manera constante. Apenas recientemente conocimos de casos, de algunos casos, porque no es uno, no son dos. Son varios casos que se repiten, que se registran en diferentes lugares, en diferentes municipios, donde los elementos policíacos, por el simple hecho de ver que no traen cubrebocas. Y escuche usted, cuando van conduciendo en su vehículo, cuando van en su propio vehículo, encerrados o solos, ahí les exigen el cubrebocas. Y si allí comienza luego la discusión, si no traen ni los elementos policíacos, luego traen los cubrebocas para otorgarle uno, allí comienza el tema. Quitándole, pidiéndole los documentos, queriéndolo infraccionar, llevándose el vehículo al corralón, y allí va haciéndose una cuenta larga. O sea, que finalmente, luego, para entregarle el vehículo y que no se lo lleven al corralón, le andan sacando, dependiendo de allí la negociación, van en el estira y afloja, el cuánto queda, cuánto puede, cuánto usted trae y les puede dar. O le quieren aceptar, porque van luego desde los 1.500, 3.500, 5.000 y 10.000 lo demás. Apenas, hablando del estado de Michoacán, en el municipio de Cuitzeo, por una motocicleta, escuche, usted motocicleta que luego, me decían las personas, cuestan el, o su valor actual es de 8, 9 mil, 10 mil pesos. Pues les están pidiendo, les están quitando 9 mil pesos, 9 mil pesos, así como usted lo escucha. Y no les otorgan, no les dan ningún comprobante. Porque no les dan comprobante para justificar, pues ese recurso. Por supuesto que no les van a dar, porque eso es para engordar su bolsillo, para ellos hacer su negocio. Así como usted lo escucha. Y en diferentes lugares, así es, se repite esta historia. Es lamentable, pero bueno, una realidad. Y bueno, el día de ayer se da a conocer de que inhabilitan por 10 años para ocupar cualquier puesto, cualquier puesto, función, ya sea puesto de elección popular, o función en cualquier administración de gobierno. Bueno, ¿sabe a quién? Nada más ni nada menos que a este hombre, a este personaje que fungió como comisionado para la seguridad en el estado de Michoacán. Un nombramiento que fue incluso anticonstitucional. Un nombramiento que fue impuesto por el propio presidente de la república al estado de Michoacán, en ese entonces Enrique Peña Nieto. Impone a un amigo de él, un amigo de la juventud, un amigo con el que siempre luego convivió. Con el que, pues, seguramente hacían luego o hacen sus business. O sea, me refiero a Alfredo Castillo Cervantes. Alfredo Castillo Cervantes, el mejor conocido en el estado de Michoacán como el virrey, porque era el que imponía, el que decía, el que controlaba en todos los sentidos el estado de Michoacán. Llámesele en tema, por supuesto, gubernamental, por supuesto en temas de seguridad, en temas allí luego de alianzas con los propios criminales, porque gracias a él, gracias a él, el movimiento de autodefensas, que luego también ellos también metieron la mano, ellos estuvieron detrás de este movimiento de autodefensas con la contratación, y esto dicho por el propio presidente de la república en ese momento, repito, Enrique Peña Nieto, la contratación del general Naranjo, este general colombiano con experiencia precisamente en estos temas para, pues, combatir a la delincuencia allá en Colombia. Lo contratan para que venga y acabe supuestamente con el crimen organizado en el estado de Michoacán, cuando estaba en todo su apogeo, ya en esos momentos en todo su apogeo, los caballeros templarios, divididos desde luego antes, después de su fundación, la familia michoacana, este cártel del estado, fundado por, primero, la familia michoacana, por Carlitos Rosales, por, entre ellos, el Chango Méndez, el Chayo Nazario Moreno, la Tuta, el Quique Plancarte, entre otros varios más, más criminales, objetivos principales en ese momento del gobierno federal, y que tenían a los ciudadanos, a el estado de Michoacán sometido, que tenían y que, bueno, a la fecha siguen todavía los diferentes grupos criminales teniéndolo, extorsionándolo y demás, pero que en esos momentos era de manera descarada, que en esos momentos incluso los criminales, de manera descarada, aliados con las autoridades y que tenían sometidos a todas las autoridades, llámesele, del poder legislativo, del poder judicial y del propio poder ejecutivo, porque estaban metidos hasta la cocina, operaban y hacían valga, exactamente de la misma manera que en Colombia, así, controlando todo, estos grupos criminales, este cártel, imponía y decía quién iba a ser el candidato para la presidencia municipal X, el candidato para la diputación o el diferente distrito local o federal, así también imponían a las propias autoridades del gobierno del Estado. Así controlaban, así el control de estos grupos criminales, motivo por el cual, pues, aprovechó el propio Enrique Peña Nieto que desde tiempos electorales se comprometió a que acabaría con los criminales en el Estado de Michoacán, criminales que incluso tenían el control absoluto en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el mismo Estado de Michoacán, en este puerto, donde incluso la propia tuta, el propio criminal, este líder criminal de los caballeros templarios, tenía su propio, imagínense, allí, pues, embarcadero, tenía su propio, el, pues, allí en negocio, en el puerto de Lázaro Cárdenas, allí, ellos, pues, controlaban todo, tenía incluso infraestructura mejor, infraestructura, este, valga de, este, fabricación china, pero mejor que la del puerto, sí, de ya del propio gobierno, del puerto que opera allí en el, en el mismo, Lázaro Cárdenas, así como usted, como usted lo escucha, así las cosas y el control, le digo motivo por el cual, allí, Enrique de Peña Nieto se compromete, y es donde, una vez que es electo, se va, a Colombia, y contrata al general Naranjo, de allí viene, y es donde viene toda la estrategia, para, pues, este tema, del movimiento de autodefensas, que ya había surgido, que ya había comenzado por allí, con Hipólito Mora, en el 2013, y que, se aprovecha, de manera estratégica, para, con, junto con Alfredo Castillo, como, comisionado para la seguridad, en el estado de Michoacán, y, de su, valga, su gente de confianza, como fue Martín Godoy Castro, y, el propio, subsecretario, que refugiera, como subsecretario, de seguridad pública, en ese entonces, del estado de Michoacán, el hoy, Adolfo Peralta, mejor conocido, como el yanqui, este, este último, que fue el que se encargó, de, hacer las alianzas, de acercarse, de, pues, ir, platicando, y convenciendo, a grupos criminales, a líderes, de células, pertenecientes, precisamente, a estos grupos, de tanto, de la familia Michoacana, ya dividido, como, uno como familia Michoacana, y el otro, como caballeros templarios, para, que formaran parte, ahora, como autodefensas, y, seguirles dando control, en todos los sentidos, si, el tema era, ir por los objetivos, para que el gobierno federal, pudiera, allí justificar, y fue, como, pues, detienen, a la tuta, fue, como detienen, a varios objetivos, y abaten, algunos, como se dio a conocer, al propio Quique Plancarte, y el mismo Chayo, Nazario Moreno, quien incluso, lo dieron, por muerto, lo dieron, como abatido, en repetidas ocasiones, quien lo dio, luego, por abatido, o en la primera ocasión, o en primeras ocasiones, fue, el propio presidente, en ese entonces, de la república, michoacano, por cierto, Felipe Calderón, Hinojosa, él fue, quien lo, había dado, por abatido, y que se presumió, en repetidas ocasiones, que hubo, por allí, acuerdos, claro, y era lógico, al no, al no morir, y seguir con vida, y si, darlo de manera oficial, por muerto, yo recuerdo, incluso, yo fui al lugar, al lugar de los hechos, donde se supone, donde se supone, habían abatido, a la tuta, a Nazario Moreno, el chayo, o el más loco, como se le conocía, en el lugar, sembraron, e hicieron, y dejaron, varias cruces, si no mal recuerdo, fueron como 15 cruces, entre ellos, una cruz, grande, donde, decía, aquí, murió, Nazario Moreno, el más loco, tema que, pues, por supuesto, fue, fue, pues, para, confundir, para ellos, justificar, el propio gobierno, de que había muerto, ya, o habían abatido, a Nazario Moreno, y Nazario Moreno, seguía, vivo, sabíamos, conocíamos, de la información, de que, seguía operando, de que seguía, en los diferentes rincones, del estado de Michoacán, y de esa manera, engañan, a los michoacanos, pero en fin, el tema es de que, atrás de todo, esto ya, después con Enrique Peña Nieto, pues, estuvo, con Enrique Peña Nieto, y el propio Yanqui, estuvo, Alfredo Castillo, abaten, ahora sí, de manera, verdadera, a El Chayo, el Quique Plancarte, El Chayo, en Michoacán, a El Quique Plancarte, en Querétaro, y a otros objetivos, que detienen en sí, en su momento, pero les dieron poder, al resto de células, de los, estos criminales, a el resto, de criminales, como fue, el propio Nicolás Sierra Santana, entre otros, ahora, este, líder de los, de los Viagras, sí, que los hicieron autodefensas, y que posteriormente, después de que desaparecen, los autodefensas, forman, lo que fue, la, policía, la fuerza rural, una corporación, ya, perteneciente, a la propia, Secretaría de Seguridad Pública, les dieron uniforme, charola, arma oficial, R15, y demás, que por cierto, después, que desaparecen, a la fuerza rural, se quedaron, con más de 500, R15, más de 500, armas largas, más de 500, armas de asalto, que ahora, con esas armas, pues, combaten, y enfrentan, a las corporaciones policíacas, así las cosas, Alfredo Castillo, después de hacer estas alianzas, y que presumieron, que habían acabado ya con la delincuencia, pues, resulta, que, lo que hicieron fue, crear, hacer, y darles poder, a más grupos criminales, lo que vemos ahora, ahora en la actualidad, uno de los principales, pues, allí los viagras, y con ellos aliados, varios, como luego se conocen los cárteles unidos, que, ahora ya, en estos momentos, son, autodefensas, así se autodenominan, con playera ya allí, de autodefensas, con los vehículos blindados, de manera artesanal, conocidos como, como, los monstruos, los traen como supuestas barricadas móviles, los barret, que ahí traen también, igual, y que por cierto, el día de ayer, el propio Silvano Aureoles Conejo, allí, convocó, allí, hicieron, una, la reunión de, gabinete de seguridad, en propio Buenavista, en Buenavista, donde operan precisamente, precisamente esos criminales, y donde se supone, bueno, ahí están, como supuestos autodefensas, y sabe qué, no pasa nada, no, se hace, nada, así las cosas, lamentablemente, pero bueno, Alfredo Castillo, cuando menos, ya, inhabilitado, por 10 años, que no debería de ser, es el castigo, porque sabe qué, hay otros pendientes, matanza, como la de Apatzingán, donde murieron, muchos ciudadanos, y no, se hizo, nada, no, se hizo justicia, al contrario, Alfredo Castillo, recuerdo, que hasta nos mostraba, un mapa, y nos mostraba allí, cuestiones de que, pues, supuestamente, los civiles, habían sido, los responsables, los que habían agredido, a las autoridades, cuando no traían, ni siquiera armas, pero ellos, así lo hicieron, así lo sembraron, y así los, lo dieron, a conocer, matanza, como la de Tanuato, y así otras cosas, otros pendientes, que los propios michoacanos, estoy seguro, no se les olvida, no se les olvida, quién es Alfredo Castillo, qué hizo, y cómo se enriquecieron, aquí, en el estado de, de Michoacán.